Pues mira, básicamente en colaboración con Raúl, nuestro director, que hizo una búsqueda espectacular de todo lo que es la historia de ellos mediante fotos, mediante las portadas de los discos, conciertos, de la mano de Abby, también nuestra diseñadora de vestuario, me presentan todo esto y entonces yo empiezo a buscar en términos de los actores, cuántos se parecen, en qué yo puedo ayudar a que se parezcan más. Noté una cosa bien importante, sobre todo en el personaje de Bobby, que para él, él estaba muy consciente de lo que eran los estilos de cabello. Él era un hombre, un artista que estaba muy consciente de lo que era el fashion y era atrevido, incluso iba un poco más allá. Pues buscamos todas esas referencias y empezamos a buscar técnicas de peinados que funcionaran para asemejar esos estilos y creo que estamos logrando algo bien chévere. Vamos a ver si el promotorcito tiene el mollero para llevarnos el Madison. Pues con Omar, específicamente en el maquillaje, pues hemos tenido que trabajar un poquito de endurecer un poquito ese rostro, porque se parece bastante. Tiene mucho parecido. Hay unas áreas que son, pues él es un poco más perfilado en la nariz, pero pues lo trabajamos con maquillaje, con técnicas para eso, de luz y sombra. No quisimos utilizar prótesis porque quisimos que todo se viera, pues lo más natural posible, lo más real posible. Pero entonces sí trabajamos un poquito con la dureza del rostro y de la piel, que él tiene una piel espectacular. Y en términos del peinado, pues también hay una textura distinta del cabello de Omar versus el de Bobby. Entonces utilizamos algunos costizos, en algunas partes utilizamos su cabello, lo texturizamos y yo creo que logramos algo bien chévere. Cuando lo vean, se van a sorprender. ¡Gracias!